¿Ya probaste las nuevas Crazy Burger? ¡Sí! ¡Crazy Burger! Son las nuevas tortas para hamburguesa de Mogami con deliciosos trocitos de queso. ¡Mmm! ¡Re Crazy Muff! ¡Un gusto para prepararlas! Crazy Burger es la mejor carne del país con deliciosos trocitos de queso. Nada mejor para una exquisita hamburguesa hecha en casa y lista para que la prepares a tu gusto. Nuevas tortas para hamburguesa con queso Crazy Burger de Mogami. Te derriten de sabor. ¡Carne Mogami! ¡Qué lista!